La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la crisis de opiáceos como una emergencia nacional. La adicción a la heroína y drogas con receta médica ha sido un problema de muchos años, pero hay un aumento alarmante de fuertes por sobredosis, casi 100 por día. ¿Qué son los opiáceos? Bueno, ¿cuál es el panorama de adicción a las drogas con receta? ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Alejandra Morales hace un análisis. La crisis de opiáceos es una emergencia y estoy diciendo oficialmente que en este momento es una emergencia, es una emergencia nacional. Vamos a pasar mucho tiempo, emplear mucho esfuerzo y gastar mucho dinero en esta crisis de los opiáceos. Cada 12 minutos en Estados Unidos se produce una muerte a causa de sobredosis de opioides, así lo informan los centros para el control y la prevención de enfermedades. Los opioides son medicamentos prescritos para reducir el dolor. Los receptores del dolor quedan así desconectados del cerebro. Estos opioides se pueden presentar en forma de analgésicos como la morfina y el fentanilo, que se usan para pacientes que sufren de enfermedades terminales como el cáncer. Los centros de control para prevención de enfermedades dijeron recientemente que el fentanilo puede ser de 50 a 100 veces más potente que la morfina y a menudo se mezcla con heroína o cocaína. ¿Cuáles son los riesgos de los opioides? Las pastillas de prescripción pueden llegar a ser igual de letales y adictivas que la heroína, ya que producen una tolerancia al dolor en el cerebro. Expertos señalan que muchos consumidores de heroína primero fueron adictos a pastillas de prescripción. La facilidad en el acceso a estas drogas aumenta la epidemia de sobredosis. Los estadounidenses representan solo el 5% de la población mundial, pero consumen el 80% de los opioides del mundo, según la Sociedad Americana de Médicos del Dolor Intervencionista. En un intento por frenar la ola de muertes relacionada con los opioides, los gobiernos estatales y federales han implementado nuevas leyes y regulaciones dirigidas a combatir la epidemia. Recientemente, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, firmó una ley que limitaría las prescripciones iniciales de los opioides a solo cinco días. En Arizona, una ley similar limita las recetas a siete días. Este año, las autoridades sanitarias emitieron nuevas pautas a los médicos sobre la prescripción de opiáceos, incluida la recomendación de no usar narcóticos como tratamiento de primera línea para el dolor crónico. Pero, ¿cómo se puede tratar esta adicción? Expertos recomiendan seleccionar un programa de tratamiento que utilice un enfoque de terapia combinada, uno que aborde tanto la desintoxicación como las necesidades continuas del individuo. Instituciones como Narcóticos Anónimos y el Instituto Nacional de Abuso de Drogas tienen programas de rehabilitación. Es importante darse cuenta, incluso si ocurre una recaída, esto no equivale automáticamente a la falla. Mantenerse conectado a una comunidad como un grupo de apoyo local es clave para la recuperación. Alejandra Morales, CNN, Atlanta. Leo, con mucha atención sus comentarios y opiniones en Twitter. Por ejemplo, me llega este comentario de Germán Maldana, quien me dice en el tema de Argentina, le dice...